Este Harva, de acuerdo, es un poco distinto al que veis habitualmente. Tiene muy poco aguante, con lo cual lo tengo que jugar en plan facilito, ¿sabes? O sea, en plan de... ¿En qué línea juegas? Vale, bueno. Vale, feo. Tengo que tener cuidado, porque tiene las de ganar. Lo bueno es que llego muy lejos. Bueno, mira como lo he puesto, ¿Habéis visto el lane que tiene? Casi la lio, casi la lio parda, casi la lio parda. Casi la lio partísima. Vale, bueno, bien gente, gracias a ese gankeito y la ayuda podemos conseguir cositas. Lo mata, ah no, conseguimos kill a lo mejor. Vale, bien, se pone por delante. Paranapel juega mucho, sí, también puede ser. ¿El Smith? Sí. Vale, cuidado que es nivel 5 ya. Vale, no tiene flash. No tiene flash. Otro casado. Vale, vale. Vale, vale. ¿Sabes algún tipo que está en meta este parche? Estoy pensando. No creo ahora que esté en parche. Vladimir. Vladimir, sí, Vladimir me parece correcto. Vladimir está siempre fuerte. Vamos con este. Maravilloso. Bueno, estampamos la oleada y nos movemos mucho por el mapa. La jugada es un poco más lenta que el Mobile Legends. Un poquito más lenta sí que es. No, no, no. No, no. Aliado asesinado. Se acabó. Asesinado 2, enemigo. Aliado asesinado. Aliado asesinado. Vale. Más kills. Cuidado porque no están tocados. Cuidado porque no están tocados. Cuidado. Un poquito. Vale. Genial. He fallado eso. Bueno. Bueno. Vamos a mí. vamos. Voy a seguir como hemos acabado aquí. Conseguimos dragón de montaña. Perfecto. Ya se me la iba a liar. A ver si podemos arroscar el petróleo. Gracias, Saúl, por eso te quiero. Sí, sí, le he metido una buena toña. El peor parche te refieres. A ver. Buena. Le damos cañita a este. Estamos pegando un poquito duro. No bad. Nada bad. No. Me salía Sartop al poder tirar 8 tier 9 9 glory. La verdad es que no quedo ahora mismo, pero sí, era Vinglorious. Gracias, Saúl, por el corazón coreano. Está fresco lo que estoy jugando. Lo único es que hoy seguramente pare de jugar, si queréis otro día jugamos con vosotros. Lo vamos a liar. Vamos a liar. Vamos. ¡Mierda! Le da un shutdown tremendo. Le da un shutdown tremendo. Qué putada ¿Sigo teniendo shutdown? Sí Tengo que tener cuidado Porque da un shutdown Tremendísimo Bien Rango Esmeraldita Hace mucho daño AD El... Esto Sí Vaya, puede hacer muchísimo daño Si están muy tocados Puedo hacer muchísimo daño Rango platina os bajo Sí No puedo hacer nada, ¿no? Se acabó ¡Puta madre! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Casi lo conseguimos ¿Qué hace, Sion? ¿Qué hace? Seguid el canal, chicos Que os veo Seguid el canal Hay que encerrar a la Vayne Después de que usé Voltereta Después de que usé Voltereta Después de que usé Voltereta Vaya buena. Vaya buena. Vaya que me mató una flecha. Vaya. 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 que estoy transmitiéndose en Tik Tok. Me he hecho bastante daño, bastante, bastante daño. Hemos ganado 1000 de oro con First Strike. Creo que bastante correcto. Esta es la web que he hecho. ¡Suscríbete al canal!